Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Stanislao Cancino, fundador de las franquicias de agencias de viajes Fraveo. En esta ocasión les hago este video para darles muy buenas noticias de otro país más que prácticamente ya abrió frontera total y que para ustedes viajeros o para ustedes agentes de viajes pues tendrán un canal o un país más de venta. En esta ocasión toca hablar de Italia, que a partir del primero de este mes prácticamente ya está abierta la frontera para vacunados y no vacunados. Si tienen su esquema de vacunación completa podrán entrar al país prácticamente sin problema alguno. Ahorita les contaré de las vacunas que están autorizadas y si no tienen el esquema de vacunación tendrán que hacer una cuarentena de cinco días, no presentar ningún síntoma de COVID y al término de la cuarentena de esos cinco días tendrán que hacerse una prueba para ver si ya están bien. Ahora, en caso de que tengan su certificado de vacunación, es importante que su última dosis, la segunda dosis, no tenga más de 270 días. Si ya pasó este tiempo, se les va a pedir un comprobante de un refuerzo de las vacunas. Las vacunas aceptadas, esas las tengo que leer porque siempre las digo mal, las vacunas aceptadas en sus certificados de vacunación que pueden ser en formato digital o impreso son AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Nubazoyvid, Novavax, Pfizer y Sanseacabo. Es decir, si tienen la CanSino, la Sputnik o cualquiera de estas vacunas raras, lamentablemente se les va a complicar el acceso, tendrán que pasar por su cuarentena de cinco días. Ahora, antes del viaje tienen que llenar un formato, un formato de viajero que se llama Passenger Locator Form. Prácticamente la URL está un poco rara, se las voy a poner aquí a un lado del video, que es app.euplf.eu diagonal, hashtag diagonal. Y con eso se les dará acceso a subirse al avión. Pues bien, espero que esta información sea de su ayuda. Los invito a que nos sigan en nuestro canal, que aquí aparece la liga aquí abajito, o simplemente colocando la palabra Fraveo en YouTube. Prácticamente todos los días estamos subiendo videos de lo que está ocurriendo con las fronteras en el mundo sobre el tema del COVID y o temas que tengan que ver con alguna relación con el turismo. Pues bien, les mando un abrazo y muchas gracias por seguirme. Gracias. Gracias. Gracias.